Luego de reunirse con el IMSS, el SAT, Infonavid y Hacienda para revisar la iniciativa que prohíbe el outsourcing, la iniciativa privada y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano proponen al gobierno federal crear la figura alterna de servicio temporal de personal, esto debido a que la propuesta presentada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador la consideran ambigua. Es decir, habría una modificación en la Ley Federal del Trabajo y Hacienda, pero no en la correspondiente al Seguro Social, quedándose abierta aún la posibilidad de la subcontratación. El presidente de una de las barras de abogados en Cancún, Juan José Chilón, Colorado, precisó que el cambio en la ley sobre subcontratación deja también abierto para que un empleador pueda argumentar afectaciones y proceda con amparos ante la Corte, ya que en su número interpuesto por muchos empresarios, esto puede crear alguna figura de jurisprudencia. Bueno, habría que ver si algún empleador o patrón considera que esta ley le causa oprobio, le afecta o le daña en sus ingresos o en sus derechos. Me parece que es un tema administrativo, me parece que no va tanto al tema de directamente a los empleadores o patrones a dañar su esfera jurídica desde el punto de vista constitucional. Es decir, finalmente un empleador o un patrón tiene el derecho libre de contratación todavía y tiene el derecho libre de subcontratación porque no se pierde la subcontratación. Es decir, en la reforma no desaparece la subcontratación, se regula y se prohíben algunas prácticas que antes la ley te permitía y se aplicaba la máxima actividad de que si la ley no te lo prohíbe, pues te lo permite, aunque no esté contemplado. Si bien consideró que los organismos empresariales aún no dimensionan las afectaciones inmediatas por la nueva regulación para la subcontratación, lo que es un hecho es que esta nueva modificación eleva el estatus del trabajador y lo iguala otra vez con el del patrón. Es que con esta reforma la relación gobierno patronal ya es directa. Es decir, adquiere el trabajador un valor preponderante en la relación gobierno patronal que se perdió con la tribulación. Logra el trabajador un estatus de igualdad patrón empleado que se perdió con la subcontratación y eso le va a permitir al trabajador tener, eso esperamos, ¿no? Pues los derechos sociales hasta cierto punto garantizados con la cantidad real que marca la Alfa ante el Seguro Social y sí coloca a los patrones y empleadores en una posición de mayor responsabilidad, como siempre de yo decirlo. Para efectos del Seguro Social, que eso es lo que nos preocupa, habría que revisar que también la ley del Seguro Social niegue o prohíba la triangulación, la subcontratación, porque aunque la ley fuera del trabajo lo pueda contemplar, si la ley del Seguro Social lo contempla, no lo contempla, pues seguirán siendo las mismas prácticas de siempre. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.